Esta historia es la historia de algo que no se ha podido confirmar. Algunos dicen, algunos defienden que en España hay emprendedores. Si los hubiese, los emprendedores no siempre se habrían llamado así. En tiempos, dice la leyenda, había empresarios y estos olían a azufre. Los anarquistas contábamos historias sobre empresarios que olían a azufre y bebían sangre. Tenían la cola puntiaguda. La gente les señalaba por la calle, les miraba mal. Y aunque ellos lo tenían todo, o casi todo, les faltaba eso. Que no les señalasen, que no les mirasen mal. Tenían el dinero, les faltaba el respeto. Les faltaba la presencia humana. Y aunque nos despreciaban, no querían ser despreciados ellos, por nosotros. Y decidieron cambiar lo accesorio. Las personas, sobre todo, vemos lo accesorio. Y se quitaron la chistera. Y se pasaron de los puros a los cigarrillos. El tabaco que une, que nos hermana. Los cigarrillos de cualquier hijo de vecino. Y conservaron el traje. Pero lo modernizaron. Se quitaron la levita. Se quitaron la pajarita. Y usaron corbatas. Y llegaron a usar corbatas desenfadadas. Hicieron un voto de confusión. Se pusieron de acuerdo sin necesidad de decírselo entre ellos. O quizás se lo dijeron en reuniones secretas. Nos tendrían que confundir a todos. Los viernes vestiríamos igual. Camisas sin gemelos. Una chaqueta es suporte. O sin chaqueta. Ni corbata. Pantalones de pinzas. Eso sí, un sport aceptable. Náuticos, quizá. Zapatillas cada vez más caras. El nivel aceptable de sport. Para todos. Solo que cada par de calcetines de ellos valdría como todo nuestro traje. Cada calzoncillo en su armario valdría como todo nuestro armario. Sus pantalones chinos. Nuestros pantalones chinos hechos por chinos a latigazos. Y la confusión era posible. Y la confusión era probable. El mensaje. Todos somos clase media. Todos éramos clase media. Era lo deseable. Escapar de la clase obrera. Ser tipos medios como ellos. Solo que ellos. Habían sido más afortunados. Habían trabajado más. Eran más listos. Más capaces. Ellos llevaban el mando. Les correspondían los beneficios por nuestro trabajo. Un lucro a la medida de sus méritos. Y de los méritos de sus padres. Y de los méritos de los padres de sus padres. Y de los padres de los padres de sus padres. Y de los padres de los padres de sus padres. Y así casi hasta el infinito. Apellidos larguísimos. Empresarios todos de éxito. Nunca quebrados. O no demasiado. Siempre bien casados. Y en casa los adornos. En la oficina o en la fábrica. Los demás. Los que no tenemos apellidos tan largos. Los de los apellidos cortos. Nosotros. Clase media igual que ellos. Pero sin tantos méritos. Sin tanto acierto. Sin tanta capacidad de trabajo. Nos dijeron que podíamos ser como ellos. Y eso es lo que queríamos. Dejamos cerrar las fábricas. ¿Quién quiere trabajar en una fábrica? Dejamos los talleres. ¿Quién quiere aprender un oficio? ¿Quién quiere ser un comunista barbudo o un anarquista? Nos hicieron un favor. Nos quitaron de medio el comunismo. Nos quitaron de medio el anarquismo. Todo lo que había caducado. Y dejamos de ser obreros. Y ellos dejaron de ser patronos. De ser jefes. Dejaron de ser empresarios. Y pasaron a ser emprendedores. Todos lo podíamos ganar. Todo. Solo había que perder la vida. Todo. Todo. Todos lo íbamos a ganar. Hasta que todos perdimos. Todos no. Ellos no. Ellos conservaron. Ellos no quebraron. Nos quebraron. Les rescatamos. Estamos todos en el mismo barco. Esto solo lo arreglamos entre todos. Les dejamos conservar hasta sus apellidos enormes. Todos. Todos sus apellidos compuestos y su buen nombre. Los emprendedores. Y ahora cuando nos echan. Cuando nos pegan la patada en el culo o en la boca. Sigan siendo emprendedores. Los emprendedores que nos despiden. Siempre nos han despedido. Pero ahora su negocio es echarnos. Les sale barato. Nos señalan. Se ahorran costes. Les dan ayudas. Nos dan patadas. Nos insultan. Nos señalan. Nos culpan. Vosotros. Vosotros sois los culpables. Nosotros, dicen. Nosotros. Los que siempre perdemos. Los que siempre perdemos sobre todo. Y ellos ganan. Ellos siempre ganan. Pero por primera vez su negocio es que perdamos todos los demás. Nos darán algo. Nos darán la ropa que ya no les sirve. La chistera para que pidamos. La corbata para que nos ahorquemos. Nos vendrá bien que nos ahorquemos. Nos dicen que nosotros somos los malos, los aprovechados. Los parásitos del sistema, los zánganos. Nosotros deberían hacernos pagar por el mal rato de tener que despedirnos. Y ya nos hacen pagar. Deberían quitarnos el paro cualquier subsidio. Y ya nos lo están quitando. Deberían llamar a la tele. Y que nos insulten desde allí. Y ya lo están haciendo. Nos señalan con un dedo grande. Con un dedo puntiagudo. Las uñas. Perfectamente cuidadas y sucias. Deberían llamarnos todo lo peor. Llamarnos empresarios ahora que es un insulto. Ellos son emprendedores. Y nosotros somos ratas. Cerdos. Buitres. Empresarios. Así hasta que nos lo acabemos creyendo. Si es que no, nos lo estamos creyendo ya. Me señalan de la tele. De los medios. Dicen que sí. Que sí. Que somos. Los malos. Pero hay algo que nos hace sospechar. Una vieja historia. De los tiempos en los que existían los comunistas y los anarquistas. El socialismo aún no se estudiaba solo en la Facultad de Bellas Artes. Ellos pasan al lado. Los emprendedores pasan al lado y huele raro. No tienen cola puntiaguda, no. No beben sangre o no, que nosotros sepamos. Beben bebidas caras. Usan perfumes caros. Pero hay algo que no queda del todo oculto. Y es el olor a azufre. Y es el olor a azufre. La clase obrera quiere morir. Por eso te ha votado a ti. La clase obrera quiere morir. Por eso te ha votado a ti. La clase obrera quiere morir. Por eso te ha votado a ti. ¡La presión verá! ¡Que me morí! 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 ¡ Pero estamos a lo muchísimo de financiación. Van a actualizar el investimiento. Han cambiado, han cambiado, han cambiado. Pero estamos a lo muchísimo de financiación. Pero no más a lo que se va a hacer. Se han cambiado, se han cambiado. Pero estamos a lo muchísimo de financiación. Bueno, pero también yo lo que veo de repente que vienen los emprendedores es que aquí en España el miedo al fracaso. Yo lo que veo de repente en los emprendedores es que aquí en España el miedo al fracaso. Yo lo que veo de repente en los emprendedores es que aquí en España el miedo al fracaso. Lo que veo de repente en los emprendedores es que aquí en España el miedo al fracaso. Yo lo que veo de repente en los emprendedores es que aquí en España el miedo al fracaso. y 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